La Comisión Primera del Senado de la República aprobó la proposición que busca que para la elección del alcalde de la capital de no alcanzarse el umbral se haga segunda vuelta para lograr mayor legitimidad a la elección. Ha sido aprobado realizar una segunda vuelta para la elección del alcalde de Stalin como se hace hoy en Colombia para la elección del presidente de la República. Esto significa que los dos primeros candidatos irán a una segunda vuelta si ninguno de ellos logra la mayoría establecida. Por su parte, el congresista Carlos Guevara del partido Mira apoyó la iniciativa y agregó una proposición de cambiar el umbral que actualmente se utiliza en segunda vuelta para elegir al presidente de Colombia. Lo que estamos señalando es que se establezca un tope, por decirlo así, que es el 40% de los votos el día de la elección. Es decir, cualquier candidato o candidata que saque 40% más uno de los votos es alcalde de la ciudad o alcaldesa de la ciudad. O, en efecto, si saca menos del 40%, tendríamos una segunda vuelta. La senadora María Fernanda Cabal manifestó que la iniciativa brindaría mayor legitimidad para elegir al próximo burgo maestre de la capital. Hay toda una discusión porque hay quienes piensan que esto va a favorecer al segmento de derecha contra la izquierda y otros dicen que va a favorecer a la izquierda contra la derecha. Finalmente, tenemos dudas, pero yo creo que esa pasión de esa primera vuelta después se decanta en una segunda vuelta. Creo que hay alcaldes que han quedado con muy poco porcentaje y tendría más legitimidad. De hecho, no me parece malo que ensayemos en una Bogotá con segunda vuelta. Por su parte, analistas creen que la iniciativa dará más posibilidad para que los bogotanos puedan elegir con mayor transparencia. Sí sería bueno subir el umbral, dejarlo en un 50% y permitir que los candidatos tengan la segunda vuelta como opción para llegar al cargo. Esta iniciativa espera modificar el artículo 323 de la Constitución con el fin que el ganador obtenga una votación mayor al 50% más uno de los votos y no interferiría en las votaciones del próximo año. Comenzaría a regir en las elecciones del año 2023.